de octubre de 8 a 13 en el Intra Pergamino y para hablar de esta temática estamos aquí acompañados con el ingeniero agrónomo Gabriel Picapietra y Victoria Buratovich. Bueno, ambos, gracias por acercarse a la radio. Hola, buenas tardes Juan Carlos, buenas tardes a toda la audiencia. Gracias a vos por recibirnos una vez más y por el espacio que nos brindás. Bueno, una jornada muy esperada, un encuentro sumamente esperado por las complicaciones que generan las malezas, ¿verdad? Sí. Ustedes lo deben saber y mucho. Sí, la verdad también es que retomamos después de unos años que estuvimos ahí sin hacerlos, así que sí, estamos muy contentos de poder volver y darle continuidad a este encuentro que para nosotros ya es un clásico también de malezas. Bueno, ¿podemos hablar un poco del contenido, tener esa primicia? Ah, sí, bueno, buenas tardes a vos, Juan Carlos, y a toda la audiencia. Todo el día. Sí, como decía Vicky, lo hemos discontinuado, tuvimos algunos precances, pero la idea es hacerlo de manera, de forma anual, entonces la idea es tenerlo todos los años preparado, con un tema, siempre tratamos de buscar un tema que sea una problemática actual, bastante consultada y sobre todo lo como es este año que es malezas resistentes. Así que tenemos una grilla bastante cargada. Qué tema, ¿no? Sí, un tema lindo para debatir y también un espacio de encontrarnos con un montón de gente que hay veces que, bueno, en la rutina no te encontrás y, bueno, termina siendo también un punto de encuentro. Es abierta, ¿no? Sí, sí, es abierta a todo el público, así que están invitados desde productores, asesores, estudiantes, gente de empresas, es decir, todos son bienvenidos, o público en general, como no, el que también quiera acercarse. Sí, saber un poquito de este tema. Siempre es bienvenido. Bueno, yo tengo audiencia que no tiene campo, siempre me lo dicen, pero me gusta conocer el tema. Qué bueno eso, ¿no? Estás invitado, entonces. Estoy invitado. Sí, a ver si este año se suma Juan Carlos. Ahí al aire, vamos a decirlo. Bueno, de 8 a 13. De 8 a 13. Tempranito arrancan y en ese corto tiempo van a resolver el tan problemático tema de las maestras resistentes. Vamos a ver si se van con más preguntas o van con algo resuelto. Atrás hay años de experiencia, ¿no? Atrás hay ensayos. Bueno, cuente, cuente. Sí, bueno, tenemos con Vicky, estamos trabajando en el sector hace muchos años. No tanto, porque se nos ve joven. No tanto. Gracias. No, tenemos varios años trabajando en esto, en el tema de malezas y sobre todo en el tema de resistencia y de buscarle la solución de una forma, ¿no? Entonces lo que planteamos, como todas las jornadas, como todos los encuentros que hacemos, es tratar de brindar un poco el conocimiento, la información que generamos nosotros y también invitar a especialistas, como en este caso, como en este año, invitamos a personas que son referentes también en el tema. Por ejemplo, la jornada va a arrancar con una ilustración de lo que es la resistencia, así una puesta en común de las definiciones de los términos, conceptos de resistencia y aclarar muchas cosas que suelen a veces ser confusiones a la hora de definir una maleza resistente o lo que se refiere a un escape, por ejemplo. Entonces, para un poco poner en panorama en torno a lo que es el concepto de resistencia, va a estar Marco Yanicari, que es un investigador independiente de CONICET y que estuvo trabajando mucho tiempo en Barro, en Intabarro. Así que, bueno, vamos a contar con la presencia de Marcos y va a estar dando, como decía, la primera presentación. Sí, una puesta en común, digamos, de lo que es la resistencia, ¿no? Básicamente lo que es la biología de la resistencia, quiere decir cómo, digamos, cómo una maleza empieza a ser resistente y cómo, a partir de esa maleza resistente, se origina lo que es la población de maleza resistente, que esa es la que nos origina el problema en el campo, digamos, a la hora de manejar. Sí, entender quizás qué es la resistencia, o sea, a ver, ¿de qué estamos hablando cuando decimos resistente? Porque a lo mejor podemos pensar que una maleza no es controlada y no es resistente necesariamente. Entonces, bueno, Marcos es muy especialista en eso. Bueno, todo ser vivo nos resistimos a la muerte. Sí, ¿viste? Y encima las malezas tienen todas las estrategias para ser malezas realmente. Sí, el nombre bien puesto, sí. Claro, a lo mejor en un lugar no ubicado, ¿no? Claro, bueno, ahí la definición de maleza tal cual es. Tendrían que tener su terreno, ¿no? Claro. A lo mejor por ahí pasa la solución, ¿no? De tener esos espacios, se les llama, ¿no? Cuando se cuidan a los productos avanzados genéticamente, a los materiales. Pero claro, en este caso no porque la propagación es por aire o a veces subterránea, ¿no? Así es. Sí, el tema de, justo que decía, el concepto de maleza, ¿no? Sí. Entonces, primero son plantas que están en un momento, en un lugar que no queremos que estén porque nos ocasiona, entre otras cosas, un impacto económico negativo. Entonces, queremos sacarlas. Pero más difícil es cuando vamos con, por ejemplo, herbicidas a querer controlarlas y no podemos hacer eso. Y también, bueno, para aclarar un poquito, que también va a tener el tema de esta discusión en el encuentro, que la resistencia a herbicidas no se origina por el herbicida en sí, sino que... Es buena la aclaración. Muchas veces uno dice, bueno, apliqué tanto tal herbicida que ese herbicida originó la resistencia y la verdad es que... El mal uso, quizás, o el abuso. Exactamente. Siempre decimos, hay dos factores, uno de ellos depende del hombre, que es el uso continuo, reiterado del mismo herbicida, que lo que hace es ir seleccionando a estos individuos que resisten y va a ir controlando a todos los que lo rodean, que son los susceptibles. Entonces, lo que estamos haciendo es dejar el libre, vía libre, al individuo resistente para que tome todos los recursos del medio y para que tenga mayor libertad y mayor capacidad de dejar descendencia para el año siguiente. Bien explicado. Y ahí es como año tras año vamos aumentando cada vez más. Lo primero que eran un par de escapes, al pasar los años se convierten en manchones y después vemos todo el campo completamente cubierto. Claro, y quizás ahí es cuando nos damos cuenta de qué herbicida no funcionó. Exactamente. El zapas que no venía funcionando hace un montón, pero bueno, esto, la proporción... Por este uso abusivo, quizás, o prolongado. Sí, es abusivo, reiterado, sí, como única alternativa también dentro del manejo de maleza. Bueno, los médicos escucharon cómo nos retan cuando usamos de los antibióticos. Bueno, sería situación similar en maleza. Muy parecido. Sí, sí, tal cual. De hecho, es peligroso también hablando de la resistencia de las bacterias y demás. No nos vamos a meter en ese tema, pero... No, no, pero es comparable. Es como comparar y para que se entienda. Para que se entienda. Sí, tal cual. Bueno, tenemos de entrada a este experto. A Marco Sanicari. ¿Y cómo sigue? Bueno, luego... Más primicias. Sí, bueno, estamos aprendiendo a la primicia, sí, porque el cronograma no salió, así que lo tiramos acá. Bueno. Luego sigue Rafael Frene, él es especialista en Corteva. Y bueno, él tiene muchos estudios enfocados en Amarantus, es decir, en Yuyo Colorado, en Conisa, Rama Negra, en Raygras, en donde él mide cuánta variación hay en este grado de resistencia. Es decir, cuando uno dice, Conisa es resistente, Ramana Negra es resistente, ¿todas son iguales? No. Y él tiene estudios de ese estilo, donde muestra que hay mucha variación, que no todo es resistente. Que quizás uno mismo, a lo mejor, no sé, el vecino, uy, se le escapó o no pudo controlar a Raygras con graminicida. Bueno, ya es resistente y el mío también. Bueno, no, puede haber variaciones. De eso va a tratar Rafael. De hecho, también nos pasa cuando vemos en el campo, hacemos una aplicación y vemos individuos que están completamente muertos y algunos individuos que están un poco afectados y otros que están como si no hubiesen sido controlados. Ajá. Esas mismas variaciones son las que también me está estudiando, digamos, variaciones intrapoblacionales, que le llaman, que es dentro de un mismo lote, como decía Vicky recién, no todos los individuos responden de la misma manera. Que también eso es una ventaja de las malezas, el de ir adaptándose y buscando distintas... ¿Aún llevando el mismo nombre? Claro, sí, sí, tal cual. Exacto, tal cual. No toda la rama negra, por ejemplo, que a veces se generaliza mucho y uno se piensa, no sé, que es resistente, uy, ya toda es resistente. No, quizás no, puede haber variaciones. O sea, el tema justamente cuando se habla de la población resistente, la población puede ser o más o menos homogénea, digamos, puede ser una población de años de selección, que ahí sí ya está bien parejita, parece un cultivo. Y pueden ser poblaciones que recién están empezando en donde tenés mucha más variación y, digamos, estas diferentes observaciones, diferentes respuestas que muestran en el campo. La rama negra, que ya el nombre genera cierto cuidado, pero ¿es la más peligrosa, la más agresiva, la más resistente? Mirá, tenemos experimentos, justo ahora en esta campaña, durante el barbecho, hicimos unos experimentos en el campo, en donde aplicamos distintas dosis para hacer estos screenings, que se le llaman de, para ver cuál es el nivel de susceptibilidad que tienen a la herbicida. Y hemos usado glifosato para ver cómo está con isa y no se han detectado, digamos, individuos con isa que hayan sobrevivido a, obviamente, hablando de individuos en estado pequeño, ¿sí? En estado inicial, vegetativo inicial, cuando se dice, cuando conviene y se recomienda aplicar el herbicida. Si bien hubo algunos individuos que se han escapado, sí, pero, digamos, no es un mayor problema, sí lo vimos más peligroso con rey gras. Sí. Ah, rey gras. Rey gras, sí, incluso. Una maleza legendaria. Sí, y quizás yo pensaba, mientras te escuchaba, uno dice, con isa ahora, viéndolo unos años más tarde, porque en su momento, era con isa y era la maleza, y bueno, ahora es capaz que la conocemos más, ya estamos más familiarizados, y bueno, ahora es rey gras y quizás en unos años decimos, hay otra que no nos pensábamos y toma terreno y se nos complica. Exactamente, sí, exactamente. En su momento le teníamos temor al sorgo de Alepo. Claro, claro, el sorgo de Alepo. Sí, ahora yo creo que dentro de las más nombradas, sería rey gras como de invierno y yuyo colorado en verano. Bueno, y el complejo granito también de verano. Sí, sí, pero ese sería, digamos, rey gras y amarantos. Las reinas del momento. Bueno, nos dieron dos primicias. Dos primicias, tenemos que seguir. Ahora queremos más, queremos más. Bueno, quieren más, seguimos. Digamos, estos dos disertantes van a estar como en la parte introductoria, poniendo un poco lo que es la definición y la explicación de lo que es la resistencia y cómo se manifiesta, y después arrancamos con otro panel que va a ser el de mitigación de la resistencia. Así como, ante los problemas que tenemos, cómo hacemos o bien para manejarlas o bien para prevenirlas. Ahí viene la parte linda. Ahí viene la parte, sí, sí. Linda y, digamos, también compleja porque tampoco es que tenemos, para todo hay respuestas. También hay algunas cosas que seguimos trabajando. Por ejemplo, el primer, dentro de lo que es esta parte, esta segunda etapa, la primera disertación, la voy a estar dando yo, que es el tema de alternancia de herbicidas como, digamos, la verdadera rotación de mecanismos de acción. ¿Cuál es el posible impacto que tiene en estas poblaciones de malezas resistentes? Tenemos estudios que habían poblaciones locales en un lote, digamos, básicamente, que estaba haciendo glifosato hace varios años, y teníamos niveles de resistencia muy, muy elevados. O sea, utilizando dosis de glifosato, por ejemplo, a las dosis de marbete recomendadas, no controlábamos a ningún individuo. Incluso en experimentos en condiciones controladas hicimos hasta 8 veces la dosis recomendada y tampoco controlábamos a los individuos. Después de varios años de no utilizar la herbicida, sí pudimos, digamos, ver como un efecto reversible de lo que era la resistencia, como una involución de la resistencia, y que es básicamente en fundamento a lo que es la resistencia. Es la presión de selección, que es lo que decíamos al principio de la entrevista, es usar el mismo herbicida y, digamos, de forma desmedida, reiterada, sacás esa pata del acelerador ahí y como que se revierte un poco la situación. Entonces, ahí sería como un primer pantallazo, ¿no? Sí, sí. Y esos estudios con reirás, ¿no? Este estaba con reirás y tenemos 6 años, ya vamos para los 8 años de estudios. Bueno. Y después, claro, viene... Sí, 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 después vengo yo. No. Las dos charlas siguientes tienen un abordaje de un poco de, bueno, tratemos de dejar de presionar con los herbicidas y busquemos otras estrategias. O sea, sigamos utilizando los herbicidas, pero podemos meter otras cuestiones. Yo voy a estar hablando acerca del uso de cultivos de cobertura como una alternativa para disminuir el uso de herbicidas. Estos cultivos de cobertura usan en el lugar o están en el lugar en que uno hace el barbecho químico. Claro, no dejarle la cancha libre tampoco. Entonces, claro, bueno, en el barbecho químico, en vez de hacer barbecho, sembremos cultivos de cobertura. Ahí tenemos un montón de aplicaciones que nos estamos evitando y luego, bueno, se baja mucho la carga de... Tenemos distintos estudios de... se baja la carga de herbicidas. Entonces, bueno, eso podría ser una de las alternativas para mitigarla. Ajá. Cultivo de cobertura, bueno, hay tantos estudios desde este periodo de barbecho de cómo compiten con las malezas y también cómo impactan después los residuos que dejamos en la superficie de suelo con el cultivo de verano. Así que sobre eso voy a estar hablando yo. Bien. Y después hay una... la última charla y ahí finaliza, la va a dar Sebastián Rodríguez. Él es especialista de Intavillegas y él trabajó mucho en lo que es la habilidad competitiva de los cultivos. Ajá. Es decir, por ejemplo, todas las variedades de soja responden igual a los enmalezamientos. Hay alguna que cura más rápido el surco, que tenga más índice de área foliar, que intercepte más la radiación, que use más los recursos de nutrientes o de agua, que esto haga que tenga más o menos malezas. O bien, las mismas variedades, rinden lo mismo con o sin malezas, hay algunas que toleren más la presencia de malezas. Ajá. Todo eso él va a estar hablando sobre el soja en sí, pero bueno, es otra línea de trabajo en donde mirando más al cultivo y ver si el cultivo nos puede ofrecer algo más como para también sumarlo quizá a la estrategia química, pero bueno, tratando de bajar la carga de herbicidas. La distancia entre surcos en su momento se bajó, se bajó muchísimo. Sí, se bajó y la verdad que sí, uno también trata de seguirla. Eso también, esa línea es buena. Claro, esas líneas tratan de bajar justamente la carga de herbicidas de una manera, digamos, como nosotros desde el cultivo podemos aportar. Y sí, el distanciamiento del arreglo espacial juega en un rol. Hay productores que tienen ganadería, ascienden en su campo y bueno, por eso están obligados quizás a romper los barbechos, ¿no? Claro. A pasarle, no un disco que dé vuelta el pan de tierra, pero sí una alabanza vertical, ¿no? Una alabanza suave. Sí. Superficial y eso también creo que contribuye, ¿no? Sí, el tema, justo principalmente lo que decías de lo que es pastoreo, que es una práctica no es tan generalizada, pero es cierto, aquellos productores que tienen, cuentan con un sistema mixto, y bueno, el ganado es parte de, digamos, una práctica más durante el barbecho. Sí. De hecho hemos visto y también nos han comentado de cómo el ganado puede favorecer, cómo contribuye, por ejemplo, en el tema de raygras. Sí, me acuerdo de un compañero de un curso. Sí, pastito de invierno, un montón de gramiñas del invierno que son, digamos, una producción de materia seca aérea impresionante y que sirve como el propósito de alimentar el ganado. Claro. Pero después también teníamos otros comentarios que decían, bueno, pero justamente a la vaca no le gusta la rama negra, entonces, bueno, a lo mejor la pizza, porque no le gusta la pizza. Pero de esto también se trata, ¿no?, de que no hay un método por encima del otro. Claro, está bien. Entonces la idea que planteamos siempre es la conclusión que es la que hace, digamos, es tratar de aportar con un poco de... Sí, y eso, todos los planteos no son iguales, entonces el que tiene, bueno, con el tema del pastoreo y los cultivos de cobertura, todos me lo quieren comer, si hay un productor ganadero que ve lo que yo hablo, entonces, bueno, en un punto decís, bueno, quizás, y claro, cada uno tiene distintas situaciones. Por eso te lo mencionas. Claro, sí. Perdón. No, no, pero está bien, entonces, por eso, recetas no hay, cada caso particular es justamente eso, particular, y son bienvenidas, digamos, todas las respuestas. Bueno, ¿cuánto, eh?, para escuchar atentamente, hay que tomarse esa mañanita. Tiene que ir. Va a ser intensiva, así que, sí, sí. Ir con lápiz y papel, ¿no? Sí, y también, bueno, invitamos a las empresas, va a haber stands fuera, en el parque, en donde pueden interactuar con las distintas empresas, algunas de semillas y otras de agroquímicos o adyuvantes, así que, bueno, van a estar ellos presentes también apoyándonos. ¿Y la entrada es libre y gratuita? Sí, la entrada es libre y gratuita. Vamos a habilitar una preinscripción para, de una manera que nosotros nos podamos ir organizando. ¿Por qué camino? Bien, es vía mail, que es ea, ea, pergamino.malesa, arroba, inta.gov.ar. Nosotros, bueno, tenemos redes que ya lo vamos a ir subiendo en Instagram, Malesa Pergamino, los canales de WhatsApp, de difusión, o sea, vamos a tratar de... Inta Pergamino cuenta con mucha difusión también, que nos apoya. La radio. La radio, obviamente, así que... Y más que Juan Carlos va a asistir al encuentro, así que... Con todos los oyentes que estamos acá, ya llenamos el quincho. No, pero bueno, esto es importante que decía Vicky, nosotros si habilitamos una preinscripción es para tener una idea también de a cuánta gente podemos... A cuánta silla necesitamos, si hay un almuerzo, cuántos sanguchitos necesitamos. No se va a suspender por lluvia, porque como es en el quincho, eso sí por ahí va a limitar un poco lo que es la lluvia a los stands afuera, pero nosotros también, así como decimos entrada libre y gratuita para el público general, también hemos invitado a empresas de forma libre y gratuita que vayan y que presenten lo que están trabajando, lo que están haciendo, también en pos de mitigar el problema de la resistencia. Muy bien, Victoria Buratovich y Gabriel Pica Pietra, muchísimas gracias por acercarse a la radio, excelente, agradecemos también a la primicia que nos ha invitado, y nos veremos entonces el quince, el quince de octubre a las ocho. A las ocho en Ninta, pero a mí no... Firme. Firme. Así es. Gracias Juan Carlos, siempre por el espacio. Gracias a todos, es un placer venir acá. Sí. Mucho, es mucho, es un placer. Gracias. Y creo que se nota. Sí. Bueno, gracias. José, hacemos una pausita y a la vuelta a Mercado de Hacienda. TerraMás SRL es su centro de servicios Monsanto, en Pergamino y Salto, para sus productos